Esto no debe de ser, no más que una canción Quisiera fuera, una declaración de amor Romántica, sin reparar en formas tales Que ponga freno a lo que siento, ahora caudales Te amo, te amo, eternamente, te amo Cuando te fui sabía que era cierto De ese temor de hallarme descubierta Tú me desnudas con ciertas razones Me abres el pecho siempre que me colmas De amores, de amores Eternamente, de amores Si me faltara sé que no voy a morirme Si he de morir, quiero que sea contigo Mi soledad se siente acompañada Por eso a veces sé que necesito Tu mano, tu mano Tu mano, eternamente Si alguna vez me siento derrotada Renuncio a ver el sol cada mañana Rezando el credo que Tú me has enseñado Pienso en tu nombre Pienso en tu nombre Y digo en la ventana Te amo Te amo Te amo Eternamente Te amo 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 Gracias.